Pues vaya forma de joder un capítulo y de quitarme la ganas de seguir viendo el anime, no es coña. Sí, o sea quizás si me lo seguiré viendo en la temporada 2, por el gore y por la acción, igual que me veo glitch aunque es una mierda. Pero wow, o sea el cabello está siendo bueno, cliché, machista como siempre y toda esa mierda. Pero bueno, entre el cabello, la acción está guapa, pero me acaban de hacer algo tan absurdamente estúpido, cliché, pero de los peores... Bueno, no puedo enviarlo, hostia puta. Y encima, acaban así. Acaban así, no sé. Que asco. Buenas noches de todos, me acabo de ver el capítulo 13, final, Jigoraku. Como siempre, si hay terminación, directo en Kik, en el caso de lo que hayáis, os podéis suscribir al canal de Kik, como mi universidad automáticamente, lo cual hará que seáis miembros. Lo cual hará que os de un canal de Telegram, que tendréis acceso a todas las opciones que hago, cualquier duda preguntármela. Dejaré un clic en parte del capítulo, y el mejor comentario del capítulo anterior fue el de... Chris D5, 9, 3, 5. Desde que vi las buenas peleas que tenía, no puedo estimar el manga. Precisamente gracias, te has ganado hacer más power-up y acción de todo. Al final, todo se deshuebe con el poder de amor, y tal. Y tal, para ni nada de la decisión del final, me lo he jugado bastante con el tenido, pero al final estaba super OP con el enemigo final. Ya. Pues no sé si me lo voy a leer o no, no sé si me lo voy a ver. O sea, voy a ver por animación, básicamente. Básicamente, voy a ver por animación. Porque ha estado bien. Pero, hostia puta, es que no sé. Me deja muy mal sabor de boca, tío. Me ha dejado muy mal sabor de boca. O sea, el capítulo, básicamente, tenemos como el ciego se caga de Kiyoke en blanco, poder, fluido, toda esta mierda, ¿no? Y pelea solo contra el bicho. Mientras las mujeres, todas, intentan curar al gordo. Porque todas las mujeres valen para eso. Hasta que al final la waifu dice, coño, soy la waifu principal, yo puedo hacer cosas aparte de ser una mujer. A ver, no, en este anime, pues va a ser que no. Literalmente no. Lo intenta, pero cuando por fin consiguen pillarlo, después de descubrir que la niña básicamente es un botiquín. Pero, si eros, aquí la gente se regenera un botiquín, es un poco inútil. No, ella regenera energía. Básicamente, ¿sabéis el training touch de Kazuma? Da energía y tal. Pues ella hace eso. Con abrazos, te da energía. Sí. Toma ya. Bueno, nada, se juntan, consiguen intimarlo y justo cuando va a darle el golpe, ¿no? El gordo, ciego, que está a punto de morir, literalmente, como no ha aprendido de Raiden a rendirse como una puta, ¿vale? Dice, eh, 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 pégale en el coño y le pega en el pistilo, lo destruye, gana en GG, tenemos una escena final donde acepta la muerte. Muy bonita la escena, preciosa, la verdad, en cierta manera. Como el gordito hace la muerte en los brazos de la Shinobi y se dispone a irse, dejando la espada por alguna razón. Mientras, aquí viene el problema. Gaimago se despierta y está en caos. Luego nos muestran lo que ha pasado. Básicamente, que usando el poder este tiene una repercusión. Sí. Y Gaimaru, al haber usado el poder del Tao, ha perdido los recuerdos. Y solo recuerda, básicamente, que es un capullo. Ya no recuerda a su mujer. Vete a tomar por culo. O sea, no voy a decir la de veces que he visto este argumento, porque es... Ridículo, horrible. Pierdo la memoria de mi objetivo. Paso. No tengo... O sea, hasta a Vegeta le pasa, tío. Hasta a Vegeta le pasa con Majin Vegeta. ¿Qué pasa, Luna? Paso, no quiero hablar. No sé. Deu. No tengo ganas. Deu.